Amor contienen, aman quieren, es que aún así pueden porque solo llevan en sus corazones bienes ¿A qué refieres? Es que el amor, es, es el hecho Un amor, es, es que te he hecho para dar amor a alguien por pecho Amor te da de ti, amor amor Más mambo, tú quieres más mambo, te doy todo y mas de quien soy, si es que así lo prefiero soy Como un Quijote aventurado a la conquista de tu amor, ay quien me desn nicelyco locura En este mundo donde la realidad es una censura, MCs promuevan amor en é exemplos Ni caros, ni joyas, ni lulos, tendrán el amor en mi Es que el amor es el hecho con amor Es que te ha hecho para dar amor al que provecho Amor no tendrás de mí Es que el amor es el hecho con amor Es que te ha hecho para dar amor al que provecho Amor no tendrás de mí Amor, amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!